Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí